¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí el SIDRO haciendo un nuevo video para ustedes de los mejores clientes para Minecraft. Si no sabes qué es un cliente, te explico. El cliente sirve para que no te dé lag en los servidores de PvP o si el juego te da lag, este es el momento de ponerlo, pues no te va a generar lag y te va a mostrar, según yo, los mejores que tengo yo, los que utilizo y sí, son recomendables. Bueno, todos los que están aquí son recomendables, así que empecemos. El primer cliente que te traigo es BadTiger, este es su interfaz. Al momento de entrar a las opciones, nos da las opciones de un cliente que nos hace intercambiar la interfaz, los gráficos. Aquí nos pone, literalmente en la primera parte, todo lo que queremos modificar adentro. ¿Cómo se mira por dentro? Pues vamos para allá. Por dentro se ve normal, no tiene ningún cambio. Por dentro se ve igual, no tiene ningún cambio, lo que cambia es esto. Al momento que seleccionamos un objeto, se va como que prendiendo así con lucecitas de colores, pero también lo que cambia viene siendo el agua. Aquí no se ve, pero al momento que hay mucha agua, se ve transparentosa así como está aquí. O sea, no... Este... tiene ciertos cambios. Y este en el sol, tiene como que una bolita así como que de luz. Este viene siendo BadTiger, así que vamos al siguiente. El siguiente cliente que traigo viene siendo Lunar. Así se llama, Lunar cliente. ¿Qué hace este? Bueno, te cambia literalmente la interfaz. O sea, no que traiga este cliente y quiere decir que es un shader como está mostrándose atrás, sino... Este lo que hace es que este sitio nivela todo. O sea, si tienes... Este se adapta al teléfono que tú tengas. Al momento de entrar, tenemos... Este interfaz se pone transparente todo. ¿Qué cambia? Bueno, también adentro cambia. Vamos a entrar para que vean qué es lo que cambia. En cierta forma cambia lo que son las armaduras, el fuego y algunas espadas. Y al momento que tú tienes los botones, te los pone como si fuera una computadora. ¿En qué forma? Bueno, W, A, D, C. Y en salto es menos y para agacharse es esta bolita que se da. Vamos a ver cómo funciona por dentro. Por dentro es casi la misma textura, no cambia. Las nubes... Chicos, recuerden que si les está gustando este contenido, recuerden suscribirse y activar la campanita que eso apoyaría mucho. Y aprovecho para mandarle un saludo a Dani, el pata quebrada. Así que, si estás viendo esto, chicos, recupérate pronto. Así que, nos vemos en el video. Han sido como que difuminados para que no te provoquen tanto lag. Y... Vamos a ver cómo se ve cuando seleccionamos un bloque. Este, al parecer, tiene el... tiene el marco negro, no tiene ningún cambio. Y en las... que en el sol se ve como que al momento de verlo se oscurece, te volteas y ya no está. Lo miras, se oscurece. Este ha sido el segundo, así que vamos por el último. Y por último, tenemos lo que siento hasta el cliente, que este es el que yo siempre utilizo. O sea, en cierta forma, no me ha provocado ningún fallo. Los otros no los he utilizado, se los entrego a ustedes. Este es el que yo siempre utilizo, no me ha provocado nada. En cierta forma, ha fluido en los servidores, en el momento de estar haciendo mundos, cuando son muy cargados. Este, no... no me ha provocado ninguna falla hasta ahora. Oh, ¿qué? Este, no... Este... al momento no me ha fallado nada. En cierta mente, este está muy optimizado, siempre está en actualización. Está en la versión 5. Y este, no... no tiene ningún fallo. Hasta eso, o sea, el... en cierta forma, este cliente te corre demasiado bien. Y te hace como que te marca... el marco es blanco, para que tengas más así, más detallado el... el de este. Si te gustan estos clientes, recuerda que van a estar en la descripción. Y... puedes descargarlos sin ningún problema. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.